En los canales de televisión abierta imperan las telenovelas de color rosa con tintes de comedia romántica, y precisamente por eso, a Livia Brito le resulta refrescante ser la protagonista de la piloto. «Estoy encantada de formar parte de este proyecto porque es la primera vez que Televisa pone un contenido diferente al que generalmente conocemos y que año tras año estamos acostumbrados a ver en las telenovelas mexicanas», comentó la cubana. En la serie que se estrena mañana a las 9 horas, la actriz da vida a Yolanda Cadena, una joven que tiene el deseo de convertirse en piloto y aprende a pilotear avionetas realizando viajes ilegales transportando droga y dólares. En ese mundo, ella conocerá el engaño y la traición, lo cual la llevará a convertirse en líder del narcotráfico. Sobre las razones que la llevaron a aceptar este trabajo, Brito comentó que «Me encantó hacer el proyecto porque es algo diferente, porque está filmado en formato cine, me fascinó el concepto que tenían para hacer el rodaje y el elenco está muy bien formado, entonces para mí fue un proyecto completo y espero que a la gente le guste mucho», señaló. Por otro lado, Livia incursionó en el mundo del doblaje al prestar su voz a la cinta lo que de verdad importa. «Estoy muy agradecida con el director Paco Arango porque me permitió hacer esta participación y es la primera vez que hago doblaje, lo cual resultó muy divertido», expresó. Para la cubana dicho filme tiene un significado muy especial, ya que todo lo recaudado en taquilla será donado a las asociaciones Casa de la Amistad y va por mi cuenta. «Me siento orgullosa de que en México estemos haciendo muchísimas cosas así, cosas que ayudan a los otros seres humanos, que estamos abriendo los ojos a la necesidad que tienen y que sirven para darse cuenta que no es difícil ayudar», dijo. Tras su experiencia en el mundo del doblaje, la actriz aseguró que le gustaría realizar más proyectos en este ámbito. «Siempre he querido hacer doblaje para una película infantil y prestar mi voz para algo así, sería un sueño hecho realidad», comentó. Asimismo, Brito reveló que tiene propuestas para hacer cine y teatro, pero de momento está esperando el comienzo del rodaje de la segunda temporada de La Piloto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!